Nuestro primer invitado de hoy es el doctor Ricardo Novoa Bejarano. Bienvenido Ricardo, un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. Usted ha expresado su preocupación ante un eventual retorno del correísmo al poder. ¿Qué cree que pasaría? Muchas gracias, don Javier, Pocho, Marisol. Buenos días Ricardo. Buenos días a todos ustedes y a todos los oyentes. En primer lugar, un saludo a la ciudad de Guayaquil, a todos sus habitantes y a todos los que, de alguna manera, hemos venido regando esta tierra con nuestro sudor y nuestro esfuerzo desde hace tantos años. Guayaquil, como siempre, la aurora gloriosa se levantará en su momento y ahora lo que tenemos que hacer es confiar en su gente. Bien, dicho esto, yo creo que estas elecciones van a enfrentar dos tendencias. La tendencia totalitaria, la tendencia dictatorial, la tendencia que quiere venir, vengarse, reformar la constitución para quedarse 15 años, 20 años, al estilo de Daniel Ortega, de Rosario Murillo, porque más o menos son la misma vaina, la pareja, al estilo de Cuba y Maduro. Y los otros candidatos, que son una pléyade de candidatos, siete más, que representan una idea democrática a baja abierta. Yo creo que el país tiene que entender eso y tratar de que en la segunda vuelta se enfrente la tendencia de Correa, que es una tendencia personalista y absolutista, versus una tendencia democrática, que, mal que bien, con todos los errores que puede haber, es la que tenemos hoy, es la que tenemos hoy. Ahora, Ricardo, el exdirector de la Senaín, Pablo Romero, hoy candidato a asambleísta por la Revolución Ciudadana, ha dicho que se va a vengar trabajando por el resurgir de la patria. Bueno, pero eso sería una venganza, más o menos, no entiendo, contra 13 millones de personas, todos trabajamos aquí, pues, ¿no? Y trabajar por el resurgir de la patria, yo creo que todo el mundo tiene esas intenciones. Lo que pasa es que hoy en día, el gran enemigo de la patria, porque la patria está bajo ataque, es el narcotráfico. Entonces, Juan Javier, yo estuve aquí en un programa con ustedes hace más o menos ocho meses, y aquí decíamos que el Ecuador estaba en guerra, en guerra. Y la institución que tiene que combatir en defensa de la integridad territorial del país son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, no sé si logran todavía percibir que aquí estamos en una guerra, como la que hemos tenido con el Perú durante 50 años. Y el enemigo es un enemigo internacional, como lo era el Perú. Entonces, los militares tienen que salir a la calle, tienen que darle bala al enemigo, como le daban bala al ejército peruano en el CENEPA. Tiene que entenderse esa realidad. Por parte del Ejecutivo, sí, 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 pero no, no. Quienes tienen las armas, quienes tienen la estrategia, quienes tienen la inteligencia militar, son las Fuerzas Armadas. Ricardo, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. En ese sentido, hay quien piensa que sí, está bien, las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle, pero también deben sentir un respaldo, un liderazgo por parte del Presidente de la República. Y eso es lo que se percibe como un liderazgo quizás bastante debilitado, no quizás, un liderazgo bastante debilitado, una situación política llena de incertidumbre, y esto pues aúna al caos, a la crisis, y a ese vacío o esa poca visión de una Fuerza Pública realmente brindando seguridad a la ciudadanía. ¿Cuál es su visión acerca de que esa sea la situación en la que la Fuerza Pública se siente poco respaldada o simplemente una excusa? Democráticamente discrepo. Creo que las Fuerzas Armadas han tenido lo que han pedido. Han pedido una ley de uso progresivo de la fuerza para sentirse respaldados por la ley, la han tenido. Han pedido que los particulares también se puedan defender a través de un permiso para portar armas, lo tuvieron. Han tenido respaldo en el sentido del respaldo político que puede dar un Presidente de la República. Presidente de la República lo que puede hacer con las Fuerzas Armadas es decir, vamos adelante, los respaldos, dar un golpe en la mesa y decirle a las Fuerzas Armadas vamos, contribuyan con la seguridad del país. Pero las Fuerzas Armadas en definitiva no es que se deben a un gobierno, se deben a un país, se deben a un pueblo. Perdónenme que yo con el mayor respeto y el mayor cariño para la institución, pero creo que esa y la policía naturalmente, pero la policía sola no puede. Entonces aquí tiene que haber una presencia permanente del Ejército en las calles de la ciudad y no en San Borondón, aunque aquí también se producen cosas, no, sino donde las papas queman, que es en los barrios donde se conoce y se sabe que están las bandas de narcotraficantes en el Ecuador. Entonces, si no existe esa decisión de la Fuerza Pública de entrar, como tú dices, a lo mejor, entonces me suena a excusa, me suena a que no se quieren meter en semejante jaleo. Ya, Ricardo, buenos días. A ver, lo que tú dices es algo que lo hemos comentado aquí años. ¿Cierto es? Tú sabes que lo hemos dicho años. Pero también es cierta una cosa, pues, Ricardo, para enfrentar a la delincuencia no alcanzan, pues, alrededor de quien debe de tomar la decisión principal. No alcanzan los Diego Ordoñez, con todo respeto. No alcanzan los Paco Moncayo, con todo respeto. Ni los Wagner Bravo, con absoluto respeto. Aquí hemos dicho, desde hace mucho tiempo, que el presidente tenía que haberse asesorado de uno, dos, tres o diez rangacitos. De gente que venga del exterior a verdaderamente dar una asesoría con experticia y experiencia en la materia. Pero, desgraciadamente, quienes han tomado las decisiones en temas de seguridad son los mismos de aquí, que por A, B o Z circunstancias o no tienen experticia, mucho menos experiencia. Y, por último, terminan siendo blandengues. Y a la hora de la hora terminamos siempre lo mismo, un estado de excepción cada vez que matan a un alcalde o atentan contra un alcalde o matan a una persona conocida o, simple y llanamente, se da un desangre en las cárceles como se ha venido dando cada cierto tiempo. Ha faltado decisión política, Ricardo. Ha faltado decisión política para decir, vamos al ataque, por un lado. Y ha faltado decisión política también para defender de alguna manera a la fuerza pública como ha actuado. Yo siempre dije que hubo un punto de inflexión en esto. El tema del policía Olmedo. Al policía Olmedo había que defenderlo con todo el poder del Estado porque ese policía enfrentó a un delincuente. Y, sin embargo, la justicia perversa lo condenó de una manera absolutamente indolente y prácticamente nadie lo defendió. Y ahí comenzó, no sé si ahí comenzó, pero ahí sí se desarrolló todo este acto macabro que ha vivido el Ecuador en los últimos años. Que, ojo, no se originó ahora. Se originó hace 12, 14 años atrás con una serie de decisiones que hoy las quieren evadir, pero que la memoria colectiva tiene que tenerlas presenta. Pero, Pocho, ¿qué ranga sí asesora a la UNASE? Que yo sepa nadie, pero no lo sé, pero a lo mejor sí hay, pero que yo sepa nadie. Y es un éxito. Aquí, la UNASE, persona a la que se conoce que tiene un secuestro, aparece pronto. por regla general, ¿no? Hay un profesor desaparecido del colegio Torremar que ya tiene 15 días, 20 días desaparecido. Eso ha sido una pena, una pena enorme. Yo conocía a dicho profesor, profesor de uno de mis nietos, pero, ojalá aparezca y vivo. Pero más allá de eso, aquí uno se entera de que secuestraron a tal empresario o ocurrió algo y la UNASE hace una labor súper eficiente. ¿Por qué razón la UNASE sí hace una labor súper eficiente? Y las Fuerzas Armadas no logran percibir, no logran captar que siendo tan eficientes como han demostrado ser, el Ecuador necesita de esa eficiencia porque el Ecuador está bajo ataque. Lo que pasó, termino, lo que pasó ayer en Manta, ayer, antes de ayer en Manta, también empezó en Manta cuando se desarticuló la base. Lo que pasó ayer, antes de ayer en Manaví, también pasó en Manaví cuando explotaron los radares. Entonces, aquí tenemos harto ejemplo de la manera en cómo los enemigos de la seguridad han desbaratado los mecanismos de seguridad que existían en este país. es un crimen haber constitucionalizado la prohibición de una base militar extranjera debidamente regulada y sin ceder nada de soberanía para que nos vengan a ayudar y constitucionalizarlo, llevar al punto de amarrarlo de pies y manos a un gobierno para que no pueda conversar con un gobierno amigo porque en la constitución está que no se puede hacer un acuerdo para una base militar. ¡Qué barbaridad! Ahora, sobre voluntad política que lo mencionaba el Pocho, el presidente Guillermo Lazo voluntad política para luchar contra la delincuencia organizada la ha tenido. Hemos visto... Usó la palabra decisión, más la voluntad. Bueno, decisión y voluntad política. Yo sí creo que ha habido decisión y voluntad política, pero decisión y voluntad política de un gobierno central sin apoyo. Es decir, no por nada llegamos a la figura de la muerte cruzada porque era un gobierno débil, tan débil que no pudo llegar a acuerdos con el legislativo que tuvo que optar por llamar unas elecciones anticipadas. Esto entonces ¿qué es lo que denota? Y esto iba en mi comentario relacionado a mi comentario inicial, no sé usted, Ricardo, si usted lo ve así, en el sentido de que es una corresponsabilidad de los líderes políticos nacionales. Esto no es solamente un tema de que si el presidente dijo y el presidente decretó una cantidad que ya los estados de excepción ya nos parecen que como que sobran porque no terminan por resolver nada, pero es solamente ese uno de los síntomas de la enfermedad, de esta corresponsabilidad que los líderes políticos en general de la función judicial, de la función legislativa, de la fuerza pública se niegan a tomar con las manos el problema, la pelota por las manos, así, el problema, el cuero por los... el toro por los cueros. El toro por los cueros. Exactamente. ¿Es eso o qué realmente es lo que no estamos viendo en esta problemática? En esto coincido contigo plenamente. Mira, un país funciona cuando funcionan sus instituciones. Cuando funciona una institución y nueve no, el país no funciona. O cuando una institución no puede generar acuerdos con las otras nueve, el país no funciona. Los Estados Unidos funcionan cuando funcionan sus instituciones adecuadamente. Aquí, que es lo que ha pasado en esta ocasión. Más allá de los errores y yo suscribo muchas de las cosas que aquí se han dicho y que lo dice la opinión pública, ¿no? Una serie de fallas, gestión, etcétera, etcétera. Pero aquí, el gobierno nacional no ha tenido, o más bien, ha tenido la oposición constante de todo el resto de las instituciones. Todo. El Congreso, la Asamblea Nacional, en oposición al gobierno nacional. La Corte Constitucional, en oposición al gobierno nacional. La Corte Constitucional es la que da el permiso para el juicio político en base a una cláusula contractual que no existía en contra. La función judicial expresa sus voluntades contrarias al gobierno nacional cuando tramita habeas data en Manglaralto, bueno, habeas corpus, perdón, en Manglaralto, bueno, cuando tramita habeas data que no tienen razón de ser. El Consejo de Participación Ciudadana, tomado, cooptado por determinados sectores políticos también en contra de la institución, de la institución de la función ejecutiva. Entonces, es complejo cuando las instituciones no armonizan sus criterios llevar adelante los planes correspondientes. Entonces, hay mucho de esto. Yo he oído bastante decir que el gobierno no comunica, no comunica, por lo tanto, no se saben las cosas. Eso es verdad. Pero también hay una gran verdad. El presidente se ganó desde el 15 de mayo del 2021 dos enemigos muy poderosos en el país. Muy poderosos. El correísmo y el socialcristianismo. Y vaya que comunican. Ese bendito acuerdo que no se dio. Vaya que comunican. Porque yo lo que creo es que si el gobierno comunica que se ha abierto un hospital, estas tendencias políticas a través de sus redes sociales comunican que en el hospital de Alfrente se han muerto dos personas por falta de medicinas. Y lo que queda en la retina de la gente es que la falta de medicinas hizo que se muera la gente en lugar del hospital luego que se abrió. Ahora, eso tiene respuesta también en una falta de ejecutividad. Sí, es cierto, pero también es verdad lo que yo te señalo. Ricardo, este es un gobierno que ha hecho muchas cosas positivas y también ha dejado de hacer cosas que eran fundamentales para el país. Pero, por ejemplo, en las cosas positivas ha sido el gobierno que ha reivindicado de alguna manera derechos laborales salariales como incrementar 25 dólares anuales. ¿Se recuerda eso? No se recuerda. Es un gobierno que vacunó de manera exitosa. ¿Se recuerda eso? No se recuerda. Es un gobierno que debe haber hecho obras de todas maneras, pero como no se comunica ninguna obra, la gente piensa que no ha hecho ninguna obra. O sea, sí tiene ese problema el gobierno del presidente Lazo que no ha comunicado nada. Y ojo, cuando decimos que no ha comunicado nada y que sigue sin comunicar nada, no pedimos que pongan publicidad, haganlo en cadena nacional. Si no lo estamos diciendo para que vengan a poner publicidades a las radios, a los canales de televisión, háganlo en cadena nacional. No se puede ir un gobierno sin reivindicar absolutamente nada de lo que ha hecho. Tienen que reivindicarlo. Lo dije la semana pasada y lo digo con absoluto respeto a la señora secretaria de comunicación, no la conocemos ni en fotografía, por Dios. Te escuché, te escuché. Entonces tienen que hacerlo. El presidente Lazo no puede llegar al juicio de la historia sin reivindicar las cosas que ha hecho, por Dios. Porque sí las ha hecho. Se han hecho cosas positivas pero tienen que comunicarlas. A la gente hay que decírselo mil veces para que lo entienda. No solamente una vez ni no solamente una persona. Ricardo. Yo reivindicaría yo reivindicaría dos cosas que son importantes y que uno no las siente. Yo decía el otro día y estaba escribiendo un artículo que a veces el aire y el agua no te hacen falta, no los extrañas porque no te hacen falta. Pero cuando no tienes agua y no tienes aire te ahogas y te mueres. Y aquí hay algo que sí tenemos y tenemos bastante y es libertad de expresión y es libertad en general. No te hablo del tema seguridad, te hablo de la libertad individual. El otro día leía a esta gran pluma porque es una de las mejores plumas del Ecuador que se llama Roberto Aguilar que escribe en El Expreso. Una pluma espectacular. Un artículo en contra del gobierno que se llamaba como el retorno del fantasma. Sí, algo por el estilo. ¿Tú crees que Roberto Aguilar hubiera podido escribir eso en la época de Correa? Cuando Emilio Palacio por un artículo la mitad de duro se tuvo que exiliar y tuvo que ser enjuiciado. Y el universo casi se desbarata. Así es, y un periódico casi se desbarata. Entonces aquí Roberto Aguilar tiene la libertad que debe tenerla para decir todo lo que dijo en aquel artículo sin que exista por parte del gobierno represión. Yo sé que eso no se percibe mucho pero debe valorarse y además de eso el presidente Lazo fue el que derogó la ley Mordaza y le permite a la prensa y le permite a medios como este expresarse con absoluta y total libertad. Pero debe decírselo Ricardo porque si no se lo dice la gente nunca recuerda lo bueno. La gente siempre está presta a recordar lo malo entonces hay que recordar lo bueno. Si no lo recuerdas tú no te lo va a recordar nadie. Y te voy a decir cuál segunda cosa ha sido muy importante. La muerte cruzada. Sí señor. La muerte cruzada le paró el carro a la asamblea. Acortó el periodo en un gran esfuerzo el presidente. Acortó su periodo pero sentó la base de que una asamblea no puede chantajear al ejecutivo. Te vas a la casa. Puede ser no lo sé que ahorita parezca un error político o parezca que lo hizo sin los cálculos necesarios porque la corte constitucional se ha convertido en una nueva asamblea que califica hasta la urgencia de los proyectos como si fuese congreso. Pero a la larga eso va a ser valorado. Porque ese fue un detente al abuso del congreso. Entonces son hechos políticos ciertamente no es lo mismo que cuando tú te vas a la farmacia y te quejas porque no encontraste una medicina que son hechos de bienestar de la vida diaria pero son hechos políticos sustanciales que sí te dicen mucho de la capacidad de la decisión del presidente de la república. Hay comentario del público dice Fabricio Peralta las fuerzas armadas se deben al pueblo es verdad sin embargo las fuerzas armadas están bajo el mando de su comandante en jefe el presidente de la república y no hay mando sin liderazgo liderazgo que no lo confiere un cargo sino una actitud y una actitud innatas que hoy no se ven. Discrepo con Fabricio en que y lo respeto muchísimo y lo leo siempre en twitter y además es colega pero estoy de acuerdo en que en que el presidente de la república es el comandante en jefe de las fuerzas armadas pero ¿cuántas veces hemos visto a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas ser depuestos por las fuerzas armadas? Bastantes veces pues ¿no? Es decir las fuerzas armadas son una fuerza en sí misma en sí misma y si las fuerzas armadas perciben que aquí estamos bajo ataque y casi en una guerra si tienen que tener también la decisión suficiente para decirle al presidente presidente vamos adelante yo coincido con Fabricio en que el presidente tiene y repito otra vez la expresión que es muy gráfica no más dar un golpe en la mesa sí correcto y decirle a las fuerzas armadas o a la policía o al resto de las instituciones vamos adelante pero en un país co-institucionalizado como es este donde existe gran autonomía de las instituciones tú requieres no solamente el empuje del presidente requieres de la decisión de tales instituciones hace dos años Ricardo lo que tú estás diciendo y con mayor dureza lo señalé y me salieron una serie de agrupaciones de servicio pasivo lo recuerdo a declararme hasta enemigo de las fuerzas armadas lo recuerdo yo ya lo dije y ahí quedó dicho lo recuerdo vamos a lo político Ricardo se viene un proceso electoral hace pocos minutos yo hacía un comentario que me gustaría que tú obviamente pues no sé lo analices si estás de acuerdo o no esta es la primera elección desde 1979 en que no aparece un líder en las papeletas a veces ha habido confrontación de líder otras veces aunque sea un líder en la elección del 2021 hubo un líder en la papeleta el actual presidente que lideraba una tendencia que lideraba una organización política antes hubo muchos líderes León con Borja el propio Sicto con Raúl Clemente y también Roldós que representaba directamente a Bucarán porque no le permitieron participar Jaime Nebot así es Nebot en las elecciones del 92 y 96 con Sicto con Abdalá que también era un líder de tendencia o sea siempre hubo enfrentamientos y eso despertó la pasión electoral en la ciudadanía esta es la primera elección en que yo no veo ningún líder en papeleta es más la mayoría por no decir todos con excepción de la señora González ni siquiera forman parte de los partidos políticos por los cuales van a correr entonces se debe a eso la apatía y quizás esa falta de efervescencia y de vinculación de la ciudadanía con X, Y o Z candidato totalmente vas a elegir a gente que no conoce lo primero que tiene que tener un político es ser conocido que te conozca la gente luego de que te conozca tienes que agradarle eso ya es otra cosa y luego de que le agrade tiene que haber intención de voto pero si me presentas a mí a un grupo de personas desconocidas no para ser el gerente de la tienda del barrio no sino para ser el administrador del estado dime que entusiasmo puede generar eso si no se los conoce entonces la otra cosa es que no hay líderes pues pocho los partidos políticos se han encargado de sepultar los propios liderazgos los partidos políticos se han encargado de constituirse en una serie de círculos totalmente cerrados donde discrepar es un pecado y a que discrepa lo votan entonces no hay liderazgos realmente serios hay casicajos aquí bueno pero si quieren esta contienda el casicago se está enfrentando y hay que reconocer una cosa este escenario por eso favorece hasta el momento las encuestas al correísmo porque debemos de reconocer que el único líder realmente activo en la política es quien lidera la revolución ciudadana que es el señor Correa que no está participando en las elecciones pero lidera una corriente y está endosando los votos de esa corriente hacia una candidata que hace 15 días nadie la conocía pero que está liderando las encuestas porque justamente representa a esa tendencia que si tiene un liderazgo marcado versus las otras que no tienen ningún liderazgo marcado esa es la realidad así es esa es la realidad aparte sumémosle a eso que el 54% del padrón electoral está compuesto por centenias y milenials que tienen un acceso a la información bastante distinto de digamos de lo convencional lo que por ejemplo en esta mesa podríamos estar evaluando porque yo soy generación X y entonces es un factor importantísimo por eso es que vemos estos temas de nos burlamos de la participación de candidatos en TikTok del baile de la tendencia se burla por supuesto se burla porque no se aprecia que se toman los temas nacionales con la seriedad que corresponde pero también es que están en un intento por conectar con esa población con ese 54% del padrón entonces ¿cómo nos deja eso por ejemplo con los puntos que usted mencionaba antes que se toman se dan por sentados el oxígeno ¿verdad? como decir la democracia la libertad de expresión la dolarización los milenials y los centenials no saben lo que era vivir con una inflación asfixiadora en el sucre con la moneda del sucre no vivieron el costo emocional económico de dolarizar al país todos los sacrificios que se hicieron hoy aquí todo está dado por sentado agarran un teléfono y creen que el dólar va a ser perpetuo y no son conscientes de que para poder mantener el modelo de dolarización se requiere una receta entonces en ese sentido político ¿cuál sería su visión Ricardo de cómo conectar cómo qué ecuación con esa configuración del padrón electoral? después de oírte o sea los baby boomers somos el 2% nosotros somos la generación A nosotros somos por la X yo soy la X nosotros somos la generación perdida ustedes son la B yo soy la A a ver en una campaña tan corta tan corta porque esta campaña es cortísima debido a lo extraordinario de la elección justamente quizás lo que los partidos políticos debían hacer debieron hacer es poner a sus figuras más conocidas porque aún a través del TikTok y de todas las redes es muy difícil hacerse conocer por un 80% del electorado más o menos que es lo que tú requieres en una elección nacional en una campaña tan corta entonces yo veía una encuesta el otro día de cuánta gente conoce a los candidatos nuevos y a pesar del TikTok y a pesar de la fumada y qué sé yo y todas estas cosas anecdóticas los conocen muy poco entonces la gente va a terminar votando por personas que no conocen entonces por ejemplo esto no es contra nadie simplemente en materia de análisis me pregunto candidato social cristiano no debió ser por ejemplo Luis Fernando Torres exalcalde de Ambato una persona que ha hecho carrera en el partido que se lo conoce a través de las distintas provincias que se sabe quién es y que representa a la tendencia de manera bastante más clara y bastante más histórica a quien cariñosamente a quien cariñosamente yo se lo he dicho a él yo le he dicho a Flaco Torres tú eres el Meller del siglo XXI tienes todo el perfil para ser candidato pues nunca fuiste candidato a la presidencia entonces terminamos en un poco en lo que en lo que conversamos ahorita con María Sol la verdad tú tienes tú tienes una elección cortísima y en una elección cortísima tratas de meter con tirabuzón un candidato a efectos de que la ciudadanía empiece a conocerlo en 45 o 50 días eso es imposible ahora en razón de lo que dice María Sol mira yo te voy a contar algo que y se lo voy a contar a la audiencia algo que me dijo el ingeniero Férez Cordero por allá por el año 2005 lo que dice María Sol es real y ya me lo dijo el ingeniero Férez Cordero en época en que todavía no había redes sociales un día me dijo oye Pocho yo tengo un liderazgo en este país yo tengo un liderazgo para la gente que me vio como presidente que me vio como alcalde pero yo realmente no sé cuál es la fórmula para entrar a la juventud o sea yo no tengo un discurso para la juventud para la actualidad y es verdad o sea los políticos con el paso del tiempo obviamente mantienen su estilo pero es un estilo que gustó años atrás a la nueva gente a lo mejor le interesa otro tipo de discurso pero me da la impresión que en tiempos actuales los candidatos confunden esa penetración hacia la juventud consideran que entrar a la juventud es bailar que entrar a la juventud es hacer en TikTok cualquier cosa que entrar a la juventud es mostrarse de manera superflua y abandonar totalmente el contenido e irse absolutamente de una forma y a veces de una forma que ni siquiera es natural para ellos hay gente que no sabe ni bailar y sale bailando entonces eso no es menospreciar realmente el contenido que requiere la juventud en una campaña política sí pero pero quizás lo que los analistas lo que tus asesores políticos lo que los encuestadores te dicen es justamente que hagas eso y que de esa manera es como te llegan a conocer más entonces yo también coincido en que aquí estamos un poco equivocando las estrategias pero es realmente lo que tenemos y lo que nos vamos a enfrentar en las próximas elecciones es que vamos a votar todos por un grupo de personas que están tratando de llegar a la presidencia de la república en ascensor y no por las escaleras antiguamente se decía a la presidencia de la república hay que subir por las escaleras y no en ascensor todo el mundo ahora quiere subir en ascensor desde el primer piso llegar a la magistratura del estado cuando para ser cuando para ser gerente de relaciones públicas de una empresa te piden una experiencia previa aquí no hay experiencia previa para ser presidente se ha menospreciado la carrera política Ricardo el propio sistema electoral Juan Javier está matando la carrera política con esto de que tú no puedes prácticamente hacer activismo político durante todo el tiempo previo a una campaña electoral no puedes alquilar un espacio de radio no puedes alquilar un espacio de televisión para los pronunciamientos públicos no puedes hacer carrera política entonces que aparecen personas que hoy tienen dinero compran una etiqueta y salen como candidato bueno agradecemos al doctor Ricardo gracias a ustedes por su análisis político